ahora bitcoin va a bajar como todo el mundo lo está diciendo desde hace días lo que estamos esperando o simplemente fue una pequeña corrección y ya seguimos subiendo sobre eso voy a hablar en este vídeo miramos aquí primero en el chart de cuatro horas estás viendo que bitcoin sí ha bajado un poco pero está encontrando muy muy buen soporte en los ema ribbons sí en las bandas de las medias móviles aún y cuando hay que decir que está está este soporte si lo ha roto pero obviamente cuánto tiempo hay todavía hay todavía dos horas y 14 minutos para que vuelva a subir entonces pues quién sabe si vamos a bajar más por lo pronto yo creo que no vamos a bajar más y hay una cosa muy importante que debemos tomar en cuenta el viernes si el viernes a las 3 de la mañana si estás viendo aquí hoy ya es el 19 aquí en trading view no el día bueno día 18 si hace dos días era el día 16 y el día 16 viernes exactamente hemos cerrado aquí en 63 y algo es decir el cme si future ha cerrado en este nivel entonces yo creo lo que quiere hacer bitcoin ahora es regresar a este nivel para que tú sabes que a los traders de cme future no le gusta tener órdenes abiertos sí y siempre tratan de impulsar el precio tanto para arriba para abajo para cerrar este esta brecha este brecho no sé cómo se llama sí entonces lo que yo pienso que va a pasar y eso pues es algo que yo me imagino no es nada algo que yo sé o a través de un análisis obtuve eso es algo que yo me imagino que ahorita vamos a tener aquí un bounce vamos a regresar aquí sí para que todo el mundo dice ah fue una pequeña un pequeño retroceso nada más vamos a seguir pero hay un peligro sobre lo que te quiero hablar yo había publicado y pues no he usado las palabras correctas que ya se aprobó el bueno etf exchange tradable funds fondo negociable en exchange para bitcoin y es cierto y es no cierto y no es cierto si se aprobó si se aprobó pero no por la autoridad indicada no por la ss security exchange commission sino por la naztac la naztac simplemente dijo por nosotros no hay ningún problema si ahorita la ss tiene que decidir y yo creo todo este pump que tuvimos ya está calculado este este ingreso si este o bueno este esta noticia si esta noticia de que fue aprobado si ahorita en la tarde pues aquí ya es lunes en la mañana si abre el ss y si empieza a trabajar y saca una nota y dice no no es cierto no hemos aprobado nada entonces puede ser que vamos a tener un problema puede ser que el precio va a tener un retroceso bastante importante y ya ayer en el vídeo creo que has visto los niveles que yo estoy mirando ya te lo había dicho los niveles que estoy mirando aquí ves también el volumen es como 57 57 es algo donde yo digo hasta ahí podemos llegar y pues si tenemos mala suerte podemos llegar inclusive hasta volver a a testear eso y mira lo que estaba diciendo ayer estaba diciendo ayer tener el chart de cuatro horas de que si bitcoin mira el vídeo de ayer si vuelve a entrar a esta cuña ascendente si y lo ha hecho pero no ha cerrado la vela podemos ver una bajada si bastante fuerte el primer paso hasta 57 ya luego hay aquí volumen en 53 pero también no podemos descartar los 50 51 o inclusive aquí el punto de control los 47 si ahora vas a decir ay pero que está hablando mira como cuánto subió y pero acuérdate de cosas aquí como esta no aquí también estuvimos pensando oh wow un buen pump si y después bajamos aquí 25 por ciento si ahorita nos pasa eso aquí y bajamos acá un 25 por ciento digamos exactamente pero exactamente a 47 a este volumen más grande entonces pues ojo ojo con eso gracias por ver este vídeo hasta el final aquí abajo ponme tu comentario ponme un comentario y dime qué tú piensas vamos a subir vamos a bajar pura mentira si se aprobó el etf me gustaría mucho saber tu opinión y acuérdate que si tú pones el comentario pones un like comparte este vídeo vas a participar en uno de los cinco accesos al curso un curso no al servicio vía ip lo que restaré mes lo que voy a hacer mañana porque hoy ya estoy muy cansado hoy estaba todo el día en la calle y además bueno si tú ya dices ok quiero empezar con trading quiero yo usar una exchange confiable aquí abajo encuentras un enlace de baby tiene como mil seiscientos cuarenta y cinco dólares de bono que te puedes ganar sobre diferentes cosas depositar compartir evitar a un amigo lo que sea no aquí abajo lo tienes muchas gracias acuérdate darme un like compartir este vídeo poner cualquier comentario y participar en el correo en el sorteo muchas gracias ya me tengo que acostar y aquí son las 2 de la madrugada nos vemos hasta la mañana chao chao